Soy la científica Jenny Mosqueda, invitada a un grupo selecto de científicos del grado 101 a que me acompañen en la investigación para dar mejor calidad de vida no solo a las personas sino también a los animales, con órganos, implantes, tejidos que van a mejorar su calidad de vida. Veamos. Buenas tardes compañeros, mi proyecto Implantes 3D, materiales, botellas de agua, arcilla, vinilos, tubos de cartón, capó, sector, salud otorgan una posibilidad de similitud casi total como miembro natural ofrecen calidad de vida mejoran la autoestima y manejan el dolor. Chao compañeros. Buenos días profe, mi nombre es Valentina Rodríguez Rosas. Te voy a exponer de sobre mi monitor los signos vitales. Esto se utiliza en sala de cirugía, en sala de recuperación y en urgencias. Con él podemos ver los signos vitales del corazón, la presión arterial, la saturación del paciente. También cuando presenta problemas cardíacos. También nos indica cuando una persona fallece. También cuantos latidos del corazón por minuto. Gracias. Hola, profesor de familia y compañeros y profesores. Mi nombre es Gabriela Borrego y mi proyecto es Implantes de la Mano. Como todos sabemos que algunos no tienen manos porque no tienen manos, sin manos o por accidente. Bueno, lo que nosotros queremos es que todos tengan una mejor calidad de vida. Bueno, mi proyecto está hecho de cartón, de pintillos, de pintura y de lana. Les voy a mostrar un ejemplo como se mueve la mano. Así se mueve. Como pudieron ver, mi proyecto es Manitas Quintas. Gracias. Chao. Para que yo corte. Mi nombre es Taliana Mitzias del grado 101. Yo voy a presentar mi proyecto de intestino delgado e intestino grueso. Voy a decir las cuatro capas muy importantes. Que es colon, ciego, recto y conducto anal. A continuación, voy a decir cómo sirve todo esto. Primero comemos y trituramos. Después pasa por toda esta cuaringa y después pasa por el estómago. Que la comida está trabajando ahí. Después pasa por todo este recorrido. Que es en el intestino delgado y el intestino grueso. Después pasa por el recto. Que ya botamos la comida que ya no sirve, que ya botamos. Mi proyecto está hecho con pinturas, con icopor, con tubos y tornillos. El glucómetro es un sistema que nos ayuda a saber de la concentración de azúcar que tenemos en la sangre. Esto es en glucómetro bandas, aguja y instrumento. Esta es la aguja. Esta es la lavanda. Acá colocamos lavanda en el instrumento. Cuando yo a nuestro paciente, que ya sufre de diabetes, vamos a hacer una muestra. Ya, muéstralo allá. A ver si funciona un glucómetro. Chao. Este es Emilio Garzón Farfán, del curso 101. Mi proyecto es un implante de ojo. Está hecho en resina. Las partes rojas, como la pueden ver, son para sujetar el ojo y que no se mueva. Las partes del ojo son córnea, pupila, nervio óptico, iris, cristalino, retina. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María José Ortiz, de Estrepo del Grado 101. El día de hoy les voy a presentar la impresión en 3D. Es aquí el proceso mediante el cual un material de plástico o derivado se moldea por adicción para tomar una forma específica. La jeringa es un dispositivo autorizado para inyectar o extraer líquido. Este instrumento empleado en el ámbito de la medicina. Esta es la jeringa dibujada. Aquí está la aguja, capuchón, pivote, pistón de hule, escala, tubo, anillo de retención, embolo, apoyo de embolo. Aquí tengo mi jeringa hecha. Con botella de gaseosa de plástico, cartón, papel contact, silicona y palito de balas. Y aquí les vengo a presentar esto. Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Rodríguez. Mi proyecto es la impresión en 3D. Con la impresora 3D se pueden hacer elementos para el área de la salud, como por ejemplo el fonendoscopio. El fonendoscopio es un instrumento médico que se utiliza para escuchar los sonidos del corazón, los pulmones y el abdomen. Fue elaborado con audífonos dañados, cinta azul, un alambre, manguera plástica y una tapa de vaselina. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan José Zúñiga de grado 101. Estoy haciendo una camilla 3D en la área donde se utilizan es en los hospitales y en las clínicas. Estoy haciendo una camilla 3D que tiene un brazo que ayuda a los pacientes, que ellos se alimenten sin que ellos se tengan que mover para que su recuperación sea más pronta. Les voy a mostrar un poco de mi trabajo. Los materiales son cartón, paja, foamy, plastilina, pitillos, silicona y acetato. Espero que les haya gustado mi proyecto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan José Ortiz Botío, soy el grado 101. A mí lo que me tocó hacer fue la cápsula de cuidados intensivos, la cápsula de cuidados intensivos, la risa de un escáner dentro del cuerpo, con un software para poder detectar si hay enfermedades o algún órgano está fallando. Buenas tardes, mi nombre es Laura Linares del grado 101 y esta es mi exposición. El ojo es un órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Su función consiste básicamente en transformar la energía lumínica. Es señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Sus partes son la córnea, el iris, la pupila, el cristalino, la retina y el nervio óptico. Con lo que estamos fabricando mi ojo 3D es con una bola de copor con plastilina verde, negra, café, amarilla, fucsia y verde. Acá le pusimos una tapa de gaseosa con un pedacito de botella de plástico. Y acá le cortamos a mi ojo así un triángulo y con esto estamos fabricando mi ojo 3D. Buenas tardes, yo estoy lanzando el motor. Mi proyecto es la ambulancia. Si uno está bien, pues nos llevan a la ambulancia. La ambulancia es utilizada en el área hospitalaria, es utilizada en el área de salud. Nos presta el servicio de transportar a las personas enfermas o en estado grave lo más rápido posible. Esta es la ambulancia. Es reciclable. Fomi, rojo, azul y negro, cartón, témperas, silicona, palos de barrio. Gracias a la impresión 3D. Y esta es mi ambulancia. Hola a todos. Mi nombre es Neymar Sallas Gamboa. Yo pertenezco al lado 101. Mi proyecto es el aparato respiratorio. Y el aparato respiratorio es el que los ayuda a respirar. Les voy a enseñar cómo respiramos. Primero, nosotros respiramos el aire de la naturaleza y botamos el dióxido de carbono. Entonces, cuando respiramos, el aire de la naturaleza llega a la nariz, después a la farinque, después a la larinque y llegan a los pulmones y los pulmones se inflan. Entonces, cuando botamos el dióxido de carbono, los pulmones se desinflan. Entonces, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nunca, nunca debemos fumar. Así que se adlande, porque nos podemos morir. Entonces, si el humo, el humo, si fumas el humo llega a la larinque, después a la farinque y después llega a los pulmones. Y el humo, cuando llega el humo en los pulmones, el humo los coloca nervios. Entonces, nos podemos morir. Gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Christopher Naranjo. Hoy vamos a hablar de la prótesis en animales. Los más comunes son los implantes quirúrgicos, como el que vemos aquí, rodilleras y coderas. ¿Para qué sirve? Para ayudar a que el pingüino vuelva a caminar. Dura 15 días el diseño de la prótesis. Y ahora vamos a los materiales que utilicé para hacer el pingüino. Una bola de icopor, plastilina, pintura, engrudo. También utilicé un pincel, un globo, cartón, plumas de pájaro y chao. Y ahora vamos a mostrar el corazón del motor de día. ¿Qué es el corazón? El corazón está en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Y el corazón está en la mitad de los pulmones. Desde el corazón, auditora, derecha, auditora, izquierdo, derecho. Y el triculo, izquierdo. Materiales del proyecto. Bombas, canguera, periódico. Bombas, canguera, periódico. Bombas, canguera, periódico. Mis científicos han desarrollado también videojuegos orientados a la educación. Ya que no solo fomentan la capacidad cognitiva, sino que desarrollan diferentes habilidades. Tales como el desarrollo social, la memoria y la concentración. Veamos algunos de ellos. Hola, mi nombre es Emi Sofía Buitraronera. Escandaloso. Se creó el 27 de julio de 2015. ¿De qué se trata? Son de tres osos hermanos polar, panda y pardo. Que intentan integrarse en los humanos, ya sea comprando, haciendo amigos y haciendo bromas. El juego Burrito Bash Escandalosos. Se creó el 11 de octubre de 2017. Estrategia, acción, los osos participan en videos para ganar burritos. Este es el prototipo en 3D de los escandalosos. Buenos días, mi nombre es Isa de la cintura del grado 101. Este es uno de los juegos de Krascal de Xbox. Se trata de ocho jugadores que apuestan al que llegue primero a la meta. Y también el que llegue a la meta recibe un trofeo para que gane. Y ya. Buenos días, familia gimnasiana. Mi nombre es Kevin, del grado 101. Mi proyecto es Juegos 3D, la isla de hielo. Y este juego se trata de superar los obstáculos y nos ayuda a desarrollar la inteligencia visoespacial. O sea que nos ayuda a presentar más lápido. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Jade Fonsecar García. Soy del grado 101. Les voy a presentar mi proyecto de Pac-Man. Pac-Man es una franquicia de videojuegos japonés publicada, desarrollada y propiedad de Banda Nanko. El proyecto nos hicimos con los siguientes materiales. Nos hicimos con madera, partulina, pintura, copo y foamy. El juego consiste en que Pac-Man se tiene que comer las galletas y los fantasmas. Este proyecto lo hicimos en 3D. Gracias. Espero que les haya gustado este video. Chao. Hola, mi nombre es Aileen Camila, no les podrás migrar de 101. Mi proyecto es la impresión 3D. La impresión 3D es una tecnología que se hacen objetos primensionales. Mi proyecto es de una familia con poderes que es los increíbles. Yo realicé a Jack Jack, ¿cómo lo realicé? Con dos bolas y copos, plastilina y palitos de pincho. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Diego, soy del curso 101. Hoy voy a hacer mi proyecto de Lego. Y donde empezaron a hacer el Lego fue en el país Dinamarca. Entonces, desde ahí un señor empezó a hacer muebles chiquitos, digo muebles grandes, para casas. Entonces, desde ahí llegó un día que él descubrió que no le estaban pagando lo suficiente para su trabajo. Entonces, él hizo pasar sus muebles por una forma diminuta. Entonces, desde ahí empezó a hacer su fábrica de Lego. Entonces, ahí empezó a hacer el Lego para los niños, para los adultos y para los jóvenes. Entonces, ahí yo hice mi teatro de un búho y de un reloj. Entonces, yo hice esto como si fuera el Lego para explicarles. Bueno, chao profe, chao compañeros. Espero que les haya gustado este video. Chao. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Bendita Pardo, soy el grado 101. Les voy a presentar mi proyecto, como lo ven en el fondo, que se llama Carreras en la Playa. Este pertenece al área de videojuegos. Lo estamos realizando de manera creativa con los siguientes materiales. La parte de abajo, que es cartón paja, está la pista. Esto lo hicimos en plastilina. El Mario Kart lo estamos realizando de manera creativa, ya que este es el personaje principal de mi proyecto. Mis expectativas es que sea el mejor. Con esto finalizo. Muchas gracias. Hola, amiguitos. Mi nombre es Matías Silva. Mi proyecto es de Sonic. Sonic llega a alcanzar la velocidad 1.225 kilómetros por hora. Sonic es un videojuego. La película llegó a estrenarse este año. Los materiales que está hecho son el chinche, madera, cartón, cartón, cartón y pintura. Adiós. 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 Mi casa, campestre en 3D, tiene panel solar, es hecha con material reciclable, tiene muchos árboles, también un carro, este es el carro. Un carro, eléctrico y una piscina de, esta es la piscina, con el agua, es, entonces, piscina de agua natural, muchas gracias por ponerme la atención. Buenos días compañeros, mi nombre es Joaquín Esa, el proyecto es la iglesia. La iglesia es un templo destinado al culto religioso público, hay iglesias o templos católicos, cristianos, musulmanes y budistas. En las iglesias se está utilizando tecnología de punta, en donde se implementa el uso de paneles solares, sensores de movimiento, estructuras con materiales, sismoresistentes. Este es mi proyecto. Buenos días, mi nombre es Dylan Felipe Olivares, grado 101. Mi proyecto es casco salvavidas para los bomberos, un casco muy especial para que los bomberos puedan encontrar a personas aterrapadas sin que el humo y la oscuridad los afecten. Es un casco como este, es un casco resistente, para los golpes y se colocan con nuestras gafas. Es una cámara térmica. Con estas gafas los bomberos van a poder ver a todas las personas aterrapadas. Y con este casco ellos van a estar seguros para que no les pase nada. Se puede realizar en impresión 3D y con la mejor tecnología. Muchas gracias por su atención. Hola, profes. Hola, amigos. Yo soy Laura Sofía Noa. Vengo de 101. Mi piscina se llama Jardín. Piscina. Y tiene materiales como cartón, hojas, botellas de plástico y tapas. Y palos de paleta y palos de pincho. Como ven, acá hay una silla para tomar el sol con tus amigos. Estamos droneados con plantas. Bajamos a la piscina, encontramos la piscina. Y acá hay un tobogán para divertir con sus amigos. Vamos acá y acá encontramos las toallas. Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Samuel Olave Cortés. Soy del grupo 101. Y hoy les voy a presentar la importancia de los parques 3D. Ayuda mucho a reducir gastos de los parques y ayuda mucho a que los niños se diviertan, se distraigan y compartan mis materiales homie y cartón. Adiós, compañeros. Hola, soy Mariana Torres Hurtado. Hoy les vine a presentar centros comerciales 3D. Dice, utilizado, proyectos, construcción, planos, cognitiva, identificación, figuras geométricas. Motricidad fina, trazo de líneas, coordinación de movimientos, uso de los sentidos, uso de elementos. Motricidad gruesa, relación de espacio, uso, tecnología, identificación a gran escala. Knowles es igual que los gr oyentes que vivo. En el día. Vamos a llevar másroso al punto degréles con jumbo bajo bajo desarrollo. ¿Tú que... Varios a una gran escala. Chicos videos.